En este segundo día de la novela, contemplamos a María como la discípula orante ante Dios. Y María experimenta la presencia amorosa del Señor al ser ella privilegiada y elegida para ser la madre del Hijo de Dios. María es la maestra de oración con su testimonio humilde y sencillo de escuchar y de tener confianza en la palabra y en el amor de Dios, donde ella llega a exclamar, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Por lo tanto, María experimenta el amor y la salvación del Señor desde dos perspectivas. La primera, en la alabanza personal al proclamar y pregonar con admiración la grandeza del Señor en el magnífico cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en el segundo momento o en la segunda perspectiva, vemos a María como la intercesora en favor de nosotros. Exactamente desde el milagro de las bodas de Canaán. María, por lo tanto, hace suyas nuestras peticiones como intercesora y madre. Es la mujer orante en el silencio, ya que ella ora siempre por la iglesia y con la iglesia, con la comunidad y en la comunidad. Que María Santísima nos ayude, nos fortalezca y nos ilumine, y fortalezca a aquellos jóvenes que quieren decirle sí a la voluntad del Señor por medio de la vida sacerdotal y religiosa. Que María Santísima los bendiga y que María Santísima nos permita siempre caminar hacia la luz del Señor. Gracias. 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 Gracias.